¡Suscríbete al canal! 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 Muy larga. Oeigo no puedes probar cosas nuevas como la paraguaya o la chume por... Mejora los tambores más que a coca. Tengo más días siguiéndote y subsidiéndome y me botas del Overtrón y prefieres a Cholos que ni subscrito. ¿Están? ¿Iguo Cholenka ya baila Timba contigo o solo es exclusivo con la Beba? ¿Cómo me chapan? No los mato. Los dejo con baja vida, mano. Al menos activa el Nightbot para que tu stream tenga algo de gracia. Saca Refresh Morsa. Y la BKB con... ... 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